Que Cádiz ya no es Chancadi ni es de teatro, es de teatro si no es a ella La que quiere conquistar, sea por tierra, sea por mar, a la bella entre las bellas Que por su tarata chinga se ha vuelto loco a chablar infante Y le quiere componer un tanguillo y un cubre, arconiente y alegante Que no somos yo provincia que es una sola y una bandera La que tiene como son el cerro Poroponto que revienta la frontera Que Cádiz ya no es Chancadi sin sus siete compañeras Que pasara su vellita, saqueció carnavalera Cádiz es la torre del oro y un patrón con mil leones Cádiz es un alcazar moro que roba los corazones Cádiz es lorca y es fladero, es olivo y jugo de día Cádiz es machado y es premar y un ardeán romería Cádiz es un traje de montar y un barquito en la bahía Cádiz cuando llega el carnaval Que Cádiz ya no es Chancadi, que Cádiz es Andalucía